¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les hablaré de la dinastía Azcárraga. Comenzamos con el fundador de la televisora más poderosa de México, Emilio Azcárraga Vida Urreta, quien en los años 30, es decir, el siglo pasado, invirtió en un negocio relacionado con los medios de comunicación, el canal de televisión XEW, enfocado en la radio y que a través del tiempo fue creciendo hasta convertirse en una de las televisoras más importantes de Latinoamérica. En el año 1972, luego de forjar una cuantiosa fortuna y ser catalogado como uno de los hombres más ricos de México, Azcárraga Vida Urreta murió dejando las riendas de su prolífico negocio a su hijo Emilio Azcárraga Milmo, al que apodaba el príncipe idiota y quien logró, a base de mucho trabajo, internacionalizar a la televisora que había heredado de su padre. La inteligencia del tigre, como era apodado Milmo, lo llevó a fusionar la empresa para robustecer la programación, además de diversificar sus fuentes de ingreso, mediante la promoción y exportación de espectáculos. Así las cosas, Azcárraga Milmo, aparte de crecer su empresa, elevó su patrimonio por los cielos, según informaron diversos medios de comunicación, acumulando una fortuna de más de 5 mil millones de dólares, cantidad que posteriormente pasó a las arcas de sus hijos, los Azcárraga Yen. Cabe resaltar que en los años 90, el tigre Azcárraga fue considerado el hombre más rico de Latinoamérica, de acuerdo con la revista Forbes, pues en 1990, Milmo entró a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, para después ingresar a la Bolsa de Nueva York, logrando encuadrar a la televisora como una de las marcas más rentables de México. Años más tarde, con solo 29 años de edad, Emilio Azcárraga Yen heredó la empresa que fundó su abuelo y que quedó en sus manos debido a la muerte de su padre, el tigre Azcárraga, ocurrida en su yate llamado ECO en 1997, a causa del cáncer de páncreas. Se dice que Azcárraga Yen, además de heredar la emisora, tuvo que hacerse cargo del endeudamiento de la misma, que ascendía a 400 millones de dólares, motivo por el cual la cuantiosa fortuna fue bajando su capital al grado de que actualmente solo cuenta con 1.184 millones de dólares, una cifra muy por debajo de lo que había logrado su padre en la última década del siglo XX, ya que ha tenido que enfrentar diversas crisis dentro de dicha empresa, que lo obligaron a rescindir los contratos de exclusividad a la mayoría del personal artístico de la televisora, inclusive retirando la vitalicia que había otorgado el tigre a Silvia Pinar. Veamos qué sucede con la empresa cuando en su momento Azcárraga Yen pase la estafeta a su hijo Emilio Azcárraga Fazlitz.